Música Hello, hello mis amores, siempre bienvenidos una vez más al canal Acompáñenme a estar adelantando lo que viene siendo almuerzo Comida, estaba haciéndoles un video hablado Para, hablado, bueno esto también es hablado Pero bueno, en específico, un video en específico de preguntas Para ustedes acá en el canal, el mundo de mi bebé Así que nada, vamos a estar adelantando Hace unos días, déjenme encender la luz Hace unos días, bueno, hace ya bastante Estuve congelando esta agua de frijol De estos frijoles bio Que es una, uno de estos vasos De agua con granito aparte Esa es la cantidad del arroz que tengo que estar echando Entonces voy a estar preparando rapidito todo Porque quiero adelantar rápido Antes que haya la hora del almuerzo Por acá voy a estar haciendo el arroz En esta grasita que ayer estuve friando Voy a estar friando dos papitas Y en el otro sartén voy a estar preparando Unas pechugas de pollo Entonces nada, les quiero mostrar un poquito, ¿no? Mi día acá En el mundo de mi bebé Porque como estaba grabándoles por la mañana Ay, esto se encendió Como le estaba grabando por la mañana La mañana en las preguntas Me había perdido, ¿no? La parte de la mañana Del desayuno y todas esas cosas Que bueno, ya toda esa parte la fregué Y ya empezó el reguero, ¿no? De todas las demás cosas Voy a estar poniendo una Ven, Luciana, mira aquí Ponerle unos muñequitos Para poder conversar con ustedes Ok, mis amores Voy a estar utilizando este caldero Para hacer el arroz Voy a lavarla Voy a estar utilizando el vaso Como les dije, del arroz Porque es la medida que tengo de caldo de frijol Eso es súper rápido Cuando ustedes hagan bastantes frijoles Y piensan o saben Que es bastante agua Del caldo de frijol No lo hagan O sea, todo Lo que tienen que hacer es Guardarlo Lo ponen en el congelador Lo miden Y mis amores Es una comida súper rápida No tanto súper rápido Si no, no hacen arroz simplemente Ya tienen el arrozito rico Un arrozito muy latino A lavar el arroz Este arroz es muy sucio Lavarlo Y gastarlo completo Pasarle los sazones Para que quede un arroz bien rico Este arroz con dos veces Es más que suficiente Pero bueno Yo le doy tres Vamos a darle tres Y como es poquito Ok Vamos a estar midiendo el agua Vamos a romper esto Que yo sé que tiene una Una tacita Pero bueno Un paso Miren ¿Se ve ahí? Sí Mira que es la misma cantidad Que tiene Que tiene de arroz Vamos a engojar por ahí un poco Porque le quedó bastante grano De Bastante caldo de frijol De hecho puedo echar hasta otro poco de arroz Puedo lavar hasta medio Media tacita más de arroz Pero bueno Vamos a dejarlo así Vamos a encender esto Echarle ajo, cebolla Sin sofreír Para que sea Rápido Hay veces yo hago así No sé ustedes Pero yo a veces hago así Que Tiro todo Para que todo salga súper rápido Salecita Orégano Ahora tengo que utilizar todo de nuevo Porque voy a estar poniendo la carne también Comino Todos estos videos así como tal Paso a paso Lo tengo puesto en mi canal De Inspirate y Prepara Ahora voy a estar echándole también Unas Unos dientecitos de ajo Esperen ese momento Que tengo que pelarlo No se asusten Me estoy devolviendo Para que no se Se seque tan rápido Y claro que sí Al final Cuando le echemos el pedacito de cebolla Y los dos dientecitos de ajo Le echamos rápidamente el aceite Sí Súper rápido el que echaslo Ahora les muestro de cerca Le voy a estar echando otro poquito de comino Porque siento que le falta Que le falta un poquito Ya le eché el ajo y la cebolla Ahora lo revuelvo nuevamente La sal estaba al... O sea Ni me pasé Ni me faltó Me quedó divino No le eché más arroz ni nada La misma cantidad que le eché A no... A que no pierda color Les muestro Un segundo Lo último que... Que tengo que echar y no puede faltar Es... El chorrito de aceite Para que no se pegue Les muestro Acá está el arroz Está a fuego bastante bajo Ahora lo tapo Y se cocina Bastante rápido Mis amores Y como es un solo vasito de arroz Perfecto Vamos a montar la carne ya Aunque todavía tenemos Arroz blanco con pollo O sea El arroz blanquito con el pollo aparte Pero bueno No importa Esto es almuerzo comida El que quiera comer El almuerzo y la comida Se lo come No pasa nada Vamos a montar el pollito rápido Bueno Esto es cuando Julia Quiere terminar rápido Que mezcla todo el aceite Pone después la carne con la sal Le agrega A continuación El ajo El orégano El limón Un poquito de naranja dulce También le estuve poniendo Un poquito de comino Y después Le estuve poniendo La cebolla Pero esto es en caso Cuando lo quiero hacer Todo súper rápido Mis amores Pero que es espectacular Por acá ya puse La carne El arroz casi está Ahora tengo que revolverlo Y nada Voy a pelar las papas Para cuando ya esté Toda la comida Poder freír después Las papas solitas Y que no haya tanta Para no hacer todos los procesos En el mismo momento Voy a pelar Nada más la papa Así se va terminando El congrí Después lo paso para atrás Y frío las papitas Cuando vayamos a comer Para que esté Calentita Y bien rica Porque ahora mismo Son las 11 11 y 47 También aprovecho Para fregar las cositas Que están Y como ven Lo único que me queda Si hacer de comida Para el almuerzo Es las dos papitas Esas que quedan por ahí Para recogerles regalos Mis amores Que sí se puede Después Quiero Ir a tomarme un tecito No aquí en la casa Sentarme por ahí Con Luciana Sin el coche A tomarme un tecito Y después la llevo al parque Que está cerquita de la casa Porque miren como está el tiempo Será después de que llueve Porque parece que sí Que sí va a caer el agüita Hoy también Está todo así Como que bien Como hay Hay una brisita fría Porque estoy Estoy viendo Y sintiendo Porque yo abrí la ventana Para como Abrí la ventana Porque como estoy cocinando Para que salga todo ese vapor Vamos a ver Si llueve O mejor el tiempo Para poder ir a tomarnos Un tecito O si llueve Por ejemplo Que por lo menos Este El tiempo Bastante Cómodo Para poder salir Y sentarnos A tomar el té Porque el parque Si llueve No pudiéramos ir Porque todo estaría mojado Así que vamos a ver Miren el autobús La parada mía Es la que está ahí En aquella esquina En aquella esquina Donde está la casa naranja Que es el edificio Fregué Lo que pude Ahora voy a picar Las papas Por acá El congris Como quedó Súper rico Mis amores Ya lo probé Por acá cogí la tapa Para tapar Los vistes Un momentico Así el congris Va soltando El vapor Ya le falta Un poquito También a la carne Eso se hace Súper rápido Listo Miren los vistes El arroz Ahora voy a esperar A que se A que salga Todo el humo Para taparlo Ahora voy a Terminar Porque no he terminado De Ya jugué Las papas Que eran dos Las que me quedaban Eso era lo que Tenía malo Y ahora las voy a estar Picando Simplemente Le voy a estar echando La salecita Dame mami Echándole la salecita Para freírla Un ratito Cuando vale Termine la llamada De teléfono Que es la Uy Como ella sacó El huevo Me fue a huevo Eso no está cocinado Todavía mamá Oye Dame acá Eso no está cocinado Eso no está cocinado Ya yo no sé cuántas veces Voy a peinar a Luciana Yo sé que las veces Que sea necesaria Para que esté arregladita Pero Ya son las dos y pico Como les dije Y Luciana se ha cambiado De ropa tres veces Desde que se levantó Ay, ay, ay Por lo menos la parte de arriba Ya puse el aceite Para hacer las patitas Miren qué delicia Mis amores Ya casi Ya le termina Para almorzar Así que Buen provecho Si van a comer Algo ahora Así quedó nuestro almuerzo Y obviamente Que me quedó Para la comida Mis amores Vaya Espectacular Miren Qué rico Juguito Agüita Aquí está el jugo De la niña Así que nada Buen provecho Si van a comer Algo ahora Así que Ustedes saben Comida rápida Fácil Y deliciosa Me le hice un nudito Al cabello Para No tener tanto calor Estamos a 20 grados Ahora Miren, miren Acabo de editar Un video El que hice Por la mañanita Y ahora voy a montar Una cafetera De café Porque Ya son las 2 y pico Y mi mamá me llama Y me encanta Tomarme el café Con ella Les voy a mostrar El paso a paso Que se lo he mostrado Muchísimas veces Pero siempre hay alguien nuevo Y me pregunta Yo voy a hacer café cubano Nada Una cafetera de esta Que más bien Dicen que son italianas Pero bueno Digo cubano Porque en Cuba Se hace café Le echo el agua Hasta donde está El tornillito este Que ustedes vean Por dentro Le ponen el gorrito Siempre tiene que tener Un poquito de agua Para que cuando empiece a hervir Suba Y haga el café Y cuere el café Aquí en el gorrito este Vamos a estar poniéndole El café Vamos a estar colocando El cafecito En polvo No cualquier Ups No cualquier café Sino este en polvo Puede ser cualquiera Porque sea en polvo Yo traje un paquete De café de Rusia Para acá Porque habían dicho Que acá no vendían café O no en todos los lados Los encontraba Y bueno Ya me queda Medio paquetico En dos meses Prácticamente Que vamos acá No lleno mucho Ni aplasto tampoco Lo que es Donde va el café No lo aplasto Ni nada Que quede suertecito Y tampoco tanta Cantidad Normal Sin tener que apretar Miren Listo Listo Cerramos Aprieten bien Que esto puede Explotar como cafuca Eso es un dicho cubano Explotar como cafuca Es como que Te puede explotar la cafetera Entonces Nada Por acá tengo que correr La roca había hecho Vamos a encender El gas Perfecto Y listo A ponerlo acá En el gas Mientras tanto Le voy echando La azúcar Le echo Cuatro cucharaditas De las pequeñitas O sea Serían dos cucharadas Déjame jugar La La cuchara De estas chiquiticas Chiquiticas Cuatro Para que haga Más o menos Una Y un poquito De De las grandes Que no son de las grandes Serían de las de té Estas son Súper chiquiticas Súper súper chiquiticas Todavía no tengo Que rellenar El azúcar Ni nada Ya lo que me queda De café Es prácticamente Nada Entonces tapo La La cafetera Y lista Espera a que Empiece a colar Y ya cuando te des cuenta Que está llegando arriba La tienes que Tienes que Apagar el gas ¿No? O el fogón Que estés utilizando En ese momento Ya por acá Saco mi Mi vasito del té Que es para echar El ¿Cómo se ve esto? El café Luciana ya la vestí La cambié de pamper La quiero peinar Pero mis amores La peino en tres segundos Y se vuelve a quitarle El moño Miren Le puse el pantalón Este pulón Porque se quiere ir Para la calle ¿Tú quieres ir para la calle? No Dile me quiero ir Para la calle Dile chao ¿Tú quieres ir para la calle? ¿Tú quieres ir para la calle? ¿Tú quieres ir para la calle? ¿Tú quieres jugar también? No 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 ¿Quieres jugar? ¿Quieres un poquito de jugo? Sucio Sucio Pero yo creo que la domina primero Para después sacarla Hay 20 grados Hay calor Pero bueno El tiempo parece que se va a quedar así Voy a la otra vez Parece que el tiempo se va a quedar así Ya la cofetera está Colando ya Voy a mostrarla Ya cuando ustedes vean que está así Tienen que esperar un par de segundos más Y apagarla Porque si no Ya no tiene más agua para colar ¿Vieron? De ahí está sacando lo último Listo Qué rico ¡Gracias! I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes Estoy feliz Porque ya salió el trabajo que estuvimos haciendo Días antes de venir para acá Bueno, el día antes de venir ¡Qué rico! Estoy contenta Mis amores, vayan a mi Instagram Porque en Instagram pongo todo Voy a pelar a Alejandra ahora Después voy a hacer unas rositas Y no sé si lleguemos a salir Porque el tiempo sigue igualito O sea, hay como calor Pero todo está nublado Como si todo empeotado Así Ay, no sé Ya Alejandro se lavó la cabeza Y lo voy a estar pelando Porque está todo pelu Y nada Que ya le toca Bájate de ahí Ale, a ver El antes y el después Dale Vamos a mostrarle el pelo Ay ¡Ratudad! ¡Tri! ¡Y a los que a carita! Aquí voy a hacer unas rositas primero Antes de pelar a Alejandro Que yo le eché un tin Y eso está lleno ya Después ven que tenemos una sola Una sola tapa Ya le eché sal y todo Listo Miren como está el cabello de Ale De largo Dice que Julie estaba Que hacía dos semanas Dos semanas Hacía que estaba atrás de mí Vamos a pelarlo ahora Listo Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!